¿Qué es el voluntario de Naciones Unidas? Actualmente en Nicaragua somos 27 voluntarios de Naciones Unidas, entre nacionales e internacionales, y estamos trabajando en UNICEF, en temas de educación principalmente, en el PND, en temas de gobernabilidad a pueblos indígenas, en el UNFPA, en temas de seguridad humana. Tenemos voluntarios nacionales que son de la propia comunidad y voluntarios internacionales trabajando en un entorno y en un marco bastante complejo por la realidad, por la situación, porque están muy alejados de su trabajo en la ciudad, las condiciones de vida no son fáciles, entonces creo que son los voluntarios que más admiramos por todo el trabajo que hacen y la importancia que tiene su desempeño, su asignación, trabajando en aquellas comunidades. Se trabajó durante todos estos años en el ámbito de la cooperación al desarrollo y cuando vi la posibilidad, vi el anuncio de que solicitaban puestos de voluntarios y entre ellos había uno para Nicaragua, enseguida vi que era una oportunidad. Realmente tenía las condiciones como para poder hacer un lapsus de dos años en mi vida y para acá que nos vinimos con toda la familia. Muchas veces el voluntariado es un trabajo que no se ve, o sea, que no se percibe. Hay un montón de personas que hacen voluntariado y que aportan muchísimo a los principales sectores del desarrollo como son la salud, la educación, el medio ambiente y sin embargo es algo que no se visibiliza. El voluntariado es también algo que uno tiene de conciencia, que le sale del corazón y realmente es muy bonito. A veces uno está más satisfecho que le den las gracias y el agradecimiento por una acción que haga un voluntariado, antes que le paguen con dinero, porque te pagan y ya. Entonces uno se ve más útil, se siente más útil, se siente más satisfecho y realmente es algo maravilloso. El voluntariado es un trabajo que se hace de corazón, de una interesa total y con esmero, porque si no lo haces de corazón y con esmero y con esa espontánea voluntad, yo creo que el trabajo no saldría nada bien. Se trata de personas que son jóvenes y con entusiasmo, pero también calificadas. Entonces lo que llega como voluntariado de Naciones Unidas generalmente ha pasado un buen proceso de selección y entonces no es solamente una persona sin experiencia que viene o sin preparación que viene a apoyar solo con buena voluntad, sino que también son personas que son jóvenes profesionales y en este sentido dan un apoyo real a nuestras operaciones. He ganado conocer maravillosas personas, también aprendes, uno se va encontrando con grandes profesionales, aprendes a convivir en otros contextos y bueno, uno no deja de aprender. Esto me está permitiendo de crecer mucho y a nivel, digamos, como persona también, a nivel humano, ¿no? Porque, bueno, te enfrentas con gente que es muy competente lo que hace, pero también puedes percibir, digamos, el impacto que tienes en las personas, o sea, en los beneficiarios directos que son, o sea, en la sociedad, eso sí.